¿Qué se siente ser los mejores atletas de México? ¿Qué se siente ser los jóvenes que van a cambiar este país? ¿Cómo rugen los atletas número uno de este país? Solo trabajando con principios y valores podemos llegar alto Luchen siempre por ser los mejores La oportunidad de vida solo es una Dios los bendiga Los invito y los reto a nosotros los jóvenes Que les pongamos el ejemplo a los adultos Haciendo lo que nos toca hoy cada quien desde nuestra trinchera Para ver si así les da vergüenza Y hacen algo ahora que está en sus manos Arreglar el país que nos están dejando Niñas con la claridad e inteligencia de Natalia México está en buenas manos Querida Natalia, esto es para ti Gracias por estar aquí Cambiar la actitud de las personas es lo más importante Demuestren que son los mejores La medalla es una satisfacción Pero la lucha es lo más grandioso Todos ustedes están luchando Por demostrarle a su papá, su mamá Sus hermanos, a su familia, a sus pueblos Enhorabuena Nuevo León lo recibe con los brazos abiertos Yo no sé si mi cien alcance para ganar una medalla Pero yo siempre lo voy a dar ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Con locura, cerebro, carácter y con corazón Lo imposible es posible Me honro al declarar formalmente inaugurada La Olimpiada Nacional 2017 Deseándoles a todos ustedes el mayor de los éxitos Bienvenidos y a luchar por el triunfo Lo imposible es posible ¡Gracias! ¡Gracias!